Hola, ¿qué tal? No, estoy analizando tu vídeo como te diré sobre Papá Noel, y claro, no olvidemos del poder que tiene Papá Noel, o sea, Papá Noel, que digamos que es el padrino de la Navidad, sí, 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 sí Buen noticias. Buen noticias. Buen noticias. no es especialista este siempre mi es el fantástico ahora tengo aquí un regalo bueno Luego veo aquella foto en la que estoy con papi, tomándola contra mi fecha. Dejo otro, otro me ha hecho tres años, piensa todos los años de la noche. No, 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 a ver, no es que soy. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo.